Hace un par de días atrás me vi por primera vez entera la película de Ratatouille de Disney. Me encantaron todas y cada una de las recetas que venían. Cuando terminé de ver la película, en mi mente solo se me ocurrió recrear la comida que vi en esa película porque era demasiado buena para no recrearla en la vida real. Y eso fue lo que hice en este vídeo. Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. Estaré creando recetas que he visto en la película de Ratatouille. Las he encontrado todas súper creativas y súper buenas que me han dado ganas de veganizarlas todas y hacerlas. Y eso fue lo que hice. Muchas de ellas fueron un poco complicadas pasarlas a veganas porque está el ejemplo del omelette francés que utiliza huevos. Entonces tuve que buscar una combinación de huevos veganos que no fuera solo harina de garbanzos. Pero bueno, ya veréis cómo quedaron todas. A mí me gustaron bastante todos los resultados de las recetas. Y empezaremos con la primera de todas que será la famosa sopa que hace Remy y que en verdad le da como ese estatus de mini chef una vez que entra en la cocina de linguini de Improvisto. Y esta fue un poco interesante de buscar los ingredientes porque en verdad los ingredientes los pone todo a ojo Remy y no dice como estoy poniendo esto, estoy poniendo esto a otro, sino que se ven algunas imágenes como que está echando alguna hoja de laurel, algún ajo y ya está. Me gustó muchísimo y la volvería a comer. Así que empezamos con la primera. Lo primero para esta sopa es trocear y pelar una cebolla entera y vamos a poner una ollita a fuego medio y vamos a echarle un poco de mantequilla vegana para que se vaya derritiendo. También le eché un chorrito de aceite de oliva y entramos las cebollas para que se vayan pochando. Yo también le puse un poco de ajo picado y vamos a trocear lo que serán nuestros ingredientes principales que es el apio. Yo utilicé una ramita entera y también utilicé una rama de ajo puerro. Una vez listo esto, vamos a trocear nuestras patatas y quise añadirle a la olla donde estaba la cebolla pochándose un caldo vegetal para que también se fuera haciendo. Una vez que nuestra cebolla esté pochada vamos a introducir el apio, el ajo puerro y las patatas y vamos a echarle una tacita de agua. Esto lo dejaremos que se cocine a fuego lento durante unos minutos hasta que todo esté blando. Yo también le quise echar laurel porque veía que Remy le echaba laurel. Una vez que todo esté listo antes de triturarlo yo le saqué las hojitas de laurel y lo pasamos a otro recipiente para triturarlo. Esto lo entramos otra vez en la olla echamos un poquito de sal y también le eché un poco de queso estilo mozzarella vegano. y esperamos hasta que se derrita todo le eché un poco más de especias como orégano también le puedes echar albahaca y esperamos a que se derrita durante unos minutos. Por encima le añadí unas hojitas de cilantro y nuestra sopa quedó así. Como he dicho antes a mí personalmente me encantó porque me encanta el queso y creo que también se podría comer como sopa fría. La volvería a repetir una y mil veces más. La siguiente receta se trata del omelette que le hizo Remy a Linguini cuando fue justo la mañana siguiente a la que ellos tuvieron el trato de que Remy iba a ayudar a Linguini a cocinar y entonces Linguini se creía que Remy se había ido pero en verdad le estaba cocinando omelette y hizo un omelette tanto para él como para Remy y me encantó cómo quedó el resultado porque muchas veces había visto que la gente vegana utilizaba un tipo de sal que tiene sabor de huevo y a mí personalmente como no me molesta el sabor del huevo lo he utilizado y ha quedado un resultado muy guay. Si no te gusta el sabor del huevo o lo quieres evitar pues no utilices la sal negra que es la que voy a utilizar en esta receta que le dará ese punto. Para el relleno de este omelette si te fijas bien puedes ver cómo tiene trocitos de pimiento rojo queso y otras especias así que vamos a empezar con nuestros pimientos rojos troceándolos una cebolla y una vez que esté todo troceado esto lo llevaremos a una sartén a fuego medio con aceite de oliva y yo primero llevo los pimientos para que se vayan pochando y le agrego las especias por ejemplo yo le añadí albahaca y también le añadí sal después vamos a hacer nuestro omelette esto será un conjunto de agua con aceite de oliva una cucharadita de maicena una cucharadita de ajo en polvo otra de cebolla en polvo una cucharadita de mostaza otra de ketchup y vamos a añadirle un poco de levadura de cerveza y un poco de sal negra que le dará el sabor a huevo yo la trituré toda porque no la tenía triturada también para darle la consistencia le añadí 4 cucharaditas de harina de garbanzo lo trituramos y luego lo pasamos a una sartén esto lo haremos como si fuera un pancake de lado y lado a fuego lento hasta que estén listos una vez que nuestros pimientos estén pochados yo añadí las cebollas para que se fueran haciendo también lo dejé unos minutos y una vez que todo estuvo listo lo puse en el omelette junto con un poco de cilantro y como no queso rallado estilo mozzarella vegano siempre y nuestro omelette estaría listo yo en honor a Remy obviamente tenía que hacer el diminuto que se hizo para él y así queda nuestro omelette a mí me encantó el sabor a huevo que le da la sal negra es increíble y os recomiendo que lo probéis si os gustan los huevos y lo echáis de menos esta receta de champiñones marinados con Tom de Chef y Romero fue un poco también complicada porque Remy solamente habla de tres ingredientes y no le hacen ninguna compañía entonces yo decidí hacerle una compañía de puré de zanahoria y patatas con cúrcuma y así fue como acompañé estos champiñones de Tom de Chef que tuve también que intentar buscar un sabor a Tom de Chef y eso lo veremos ahora así que empezamos primero vamos a empezar haciendo nuestros champiñones después de haberlos lavado bien yo le fui quitando el tronco y en una sartén a fuego medio incorporé aceite de oliva y los fui colocando los champiñones también se tienen que cocinar muy bien de lado a lado a fuego lento por lo tanto esto durará unos 10 minutos dependiendo por encima le eché un poco de zumo de limón también albahaca orégano un poquito de sal y los iba cocinando de lado a lado también le añadí un poco de ajo en polvo para sustituir al Tom de Chef que es un queso típico de Francia de una región de Francia es un queso de cabra y según estaba leyendo es un queso un poco afrutado y dulce yo en mi caso utilicé este queso semi curado vegano y lo puse encima y para darle el sabor dulce le añadí por encima sirope de agave obviamente le tenemos que añadir uno de los ingredientes estrellas de este plato que es el romero y dejaremos que esto se cocine durante un par de minutos una vez que estén listos yo le añadí el sirope de agave para darle ese sabor dulzón y otra vez dejamos que se cocine durante un par de minutos para el puré que será la compañía de estos champiñones vamos a tomar nuestras patatas y zanahorias hervidas añadirle cúrcuma un poco de queso crema vegetal yo utilicé el de Philadelphia vegano también le añadí una cucharada de mayonesa vegana un ajo triturado y lo hacemos puré una vez que nuestro puré esté listo vamos a emplatar por encima le iba añadiendo los champiñones con nuestro tom de chef vegano y un poco más de romero para que se sienta bien el sabor y nuestro plato quedó así este también me gustó mucho y me sorprendió porque nunca había probado champiñones con puré pero la combinación quedó bastante bien y el sabor del queso que está un poco azucarado junto con los champiñones y el romero está increíble para nuestro último plato tenemos el famoso ratatouille que es lo que le da nombre a esta película me sorprendió mucho el hecho de que el ratatouille es una receta original vegana por lo tanto no tuve que romperme la cabeza para buscar ingredientes y sustitutos así que empezamos con nuestra última receta para nosotros nuestro ratatouille vamos a empezar troceando y pelando una cebolla ve buscando también dos ajos porque vamos a triturarlos y van a ser parte de nuestra salsa que irá en el fondo del plato en una sartén a fuego medio vamos a añadir aceite de oliva albahaca y vamos a añadir nuestras cebollas le añadí también los ajos triturados también le añadí orégano y corté y trocé un pimiento rojo no pasa nada si no lo troceas muy pequeño porque todo esto se triturará esto también lo vamos a añadir junto con un poco de sal y también añadimos salsa de tomate puedes utilizar también tomates enteros dejaremos que esto se cocine durante un par de minutos y vamos a pelar y trocear nuestras verduras yo utilicé dos berenjenas y dos calabacinas y también dos tomates grandes de ensalada he visto que es más fácil rallarlas en un rallador pero yo no tengo así que he ido cortándolas con un cuchillo lo más fino que he podido hacemos lo mismo con las berenjenas y con los tomates una vez que la salsa que estamos haciendo esté lista vamos a triturarla y todo esto va a ir al fondo de nuestro plato una vez que pongamos la salsa vamos a poner nuestras verduras vamos a ir intercambiando entre berenjena calabacín tomate hasta que tengamos el plato lleno una vez que las tengamos todas en el plato vamos a ponerle por encima un poco de papel de hornear intenta que todo esté cubierto porque llevaremos esto al horno durante unos 45 minutos a 200 grados y así queda nuestro ratatouille es un poco difícil ponerlo de la misma forma que Remy lo hizo yo he hecho mi mejor esfuerzo le he puesto un poco de salsa por el lado cilantro para decorar y como no la ramita que le pone él también es la primera vez que he comido ratatouille en toda mi vida y me gustó muchísimo es un plato muy sencillo la verdad porque lleva tres ingredientes principales que son las berenjenas el calabacín y el tomate pero está muy rico aquí tienes todos los platos así que considera darle like suscribirte dejarme un comentario muchísimas gracias por ver este vídeo me ha encantado estar recreando las recetas que hizo Remy y pretendo hacer más recetas de películas que me gusten que tenga mucho contenido en recetas y pasarlas veganas obviamente por lo tanto sí gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo bye chau Gracias por ver el video.